Debajo de sus enseres, tierra y piedras quedó Víctor Hugo Amaya, quien resultó herido luego de que su vivienda se viniera abajo por el deslizamiento del terreno ante las fuertes lluvias que se presentaron en las últimas horas en Barranca Bermeja. Anoche empezó a llover siempre aproximadamente por ahí a las 10 de la noche, a esa hora está lloviendo. Ellos estaban cediendo, el agua va comiendo, va comiendo y esta mañana a las 7, 7 y 20, 7 y media se vino eso, cogiendo y atrapando a un señor, al dueño de la casa, gracias a Dios lo protegió la estufa, que no le cayera un muro de contención, que un muro de una columna. Totalmente destruida quedó la humilde vivienda, los vecinos lograron sacar a don Víctor siendo trasladado por bomberos voluntarios a un centro asistencial de la ciudad. Ya eso estaba previsto, eso ya se había hablado y mire las circunstancias, mire las consecuencias, gracias a Dios en el momento no hubo muerto, hay un herido a causa de este problema por filtración de agua, el muro se vino. Vecinos y líderes del sector aseguran que la mayoría de estas viviendas se encuentran en alto riesgo, sin que hasta el momento haya una solución a sus peticiones. Bueno, esto sí ya está prevenido, esto ya desde el año pasado se ha oficializado a los entes de la administración municipal, a Gerson González se le han mandado varios oficios sobre la cuestión que nos pararan bolas sobre este riesgo que hay ahora con la cuestión de las lluvias. Realmente una situación de esta no necesita de un estudio de cuatro años para que le metan mano en el caso del muro que es lo que necesitamos. Esta familia lo perdió todo, no lograron sacar nada y están a la espera de la colaboración de las entidades y personas de buen corazón para volver a empezar.